No me hagas que estar aquí allí porque lo dejaron en las escadas. ¡Tixi, bebé! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, el Chalki desapareció. ¡Desapareció! ¡No está! ¿Cómo que desapareció? ¿Y ahora qué? No sé. No sé. Tenemos que... No, ya está donde... Esto. ¿Qué hacemos? Tenemos que buscarlo. ¡Desde! ¡Sí! ¡Ya me voy a suicidarlo! ¡Ya no me voy a suicidarlo! ¡No, Pamela! ¡No! ¡Avela! ¡Avela! ¡No! de la medicina de la medicina olvidate ay Dios donde está la Shuki donde, donde, donde donde, 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 donde donde, 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 donde